... ... ... ... ... ... ... Hasta donde usted pueda, Carlos, por empezar. Y segundo, agradecerle el gesto. Preguntar, Carlos, ¿en qué se ha avanzado? Porque escuchábamos declaraciones de los abogados de la familia de Florencia y nos dicen, se puso en valor el trabajo que es muy bueno hasta ahora de lo que hizo Fiscalía. Eso va a ser valorado cuando tengamos una condena. Por el momento es un trabajo que se está realizando conforme los protocolos que normalmente se utilizan en este tipo de hechos. Como novedades, más allá de lo que todo el público conoce, tengo que informar que ya se ha constituido, como queréis antes, la madre de la víctima por los profesionales que usted mencionó, de modo que ya están interviniendo junto con la Fiscalía, colaborando con lo que es todo el tema de investigación. Eso, por un lado, se realizó, no hubo necesidad de audiencia, prestó también colaboración en la defensa pública, de modo que el juez admitió y le dio al fiscal las facultades para que le dé ingreso, y eso lo hice el mismo día de ayer. De modo que ya tenemos un querellante en la investigación penal. Lo otro, naturalmente, como yo le he dicho a varios de los medios, en un primer momento lo que se ha hecho es trabajar fundamentalmente sobre la escena del hecho. Ustedes habrán visto los comentarios que yo he hecho y luego, en torno a la escena del hecho, todas aquellas medidas que estén vinculadas para el ingreso y egreso, no solamente de la víctima, sino también del imputado. Eso está también sustentado en un trabajo que ha hecho trata de personas, ha hecho también la PDI tanto de San Jorge como de Santa Fe, en cuanto a lo que es el relevamiento de cámaras de videovigilancia, y también todo lo que es las capturas de antenas que usualmente utilizamos en este tipo de investigaciones. A partir de ahí, luego viene también todo eso, se hace en forma concomitante, viene todo lo que es la reconstrucción de las últimas horas en un principio de la vida de la víctima, y eso está traducido en una cantidad impresionante o por lo menos importante de testimonios, en los cuales vamos analizando y desglosando uno por uno. Yo siempre digo, y soy uno de los primeros y me hago cargo de lo que digo, que no existen los crímenes perfectos, sino que hay investigaciones imperfectas. El trabajo nuestro es invertir esa variable que se está dando hasta el día de la fecha, y eso genera esfuerzo, dedicación y mucha concentración. Y en esta etapa, cuando yo decidí decretar lo que serían las reservas de actuaciones para todo lo que era la prensa, es precisamente donde empiezan a llegar los resultados de esas diligencias y en los cuales tenemos que estar muy concentrados. Y ese es el motivo por el cual tengo que resignar información y ahondar en investigación. Claro. No se olviden que a veces un dato erróneo genera también resultados erróneos. Entonces, es una concentración en las cuales todos estamos incluidos, los que estamos trabajando, para llegar a buen puerto. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Durante la semana, esta semana también, se empiezan ya a realizar lo que serían las pericias biológicas e histopatológicas. Eso también, para informarle a la gente que por ahí no está en el tema, eso se realiza con control de la defensa y se requiere necesariamente que transcurran plazos para las notificaciones. Por eso, no se puede hacer en forma inmediata. Tiene que haber siempre control de la defensa en todos y cada uno de estos pasos que uno va siguiendo, porque hay veces que son pruebas que no serían estos casos que son irreproducibles. Pero bueno, nosotros tratamos de ser cautelosos y manejar precisamente todo lo que es este tipo de pericias que se realizan con profesionales idóneos para que, en todo caso, la defensa, si así lo considere, lleve al acto un perito de parte. A medida que vayan llegando todos esos informes, también se van evaluando a su vez nuevas órdenes y nuevas medidas que se van concatenando o bien se van procesando con la información que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Por eso, la Fiscalía, vuelvo a reiterar, está, para que ustedes lo tengan, organizando todo lo que es, cada una de las medidas para ir coordinadamente y no pisarse, como se habla vulgarmente, y hacer demás e innecesariamente tratando de que todo el trabajo que se haga sea efectivo. Exacto, se entiende. Carlos, cuando usted plantea esto de que se revisaron las cámaras para el ingreso hacia el lugar donde ocurre el hecho por parte de la víctima y en algún momento de lo que usted estaba exponiendo, dice, pero también del imputado. Del presunto autor, sí, por supuesto, sí, sí, obviamente. Hay un presunto autor. Son distintas teorías, Antonio, las que estamos manejando. Indudablemente hay otro aspecto también de la investigación que se trabaja sobre, de, vuelvo a reiterar, lo que se denomina el perfil psicológico de la persona que podría haber cometido un hecho, en los cuales cualquier persona puede eliminar los rastros físicos, pero nunca puede eliminar lo que se llama su conducta, el sello o la firma. Sí, correcto. Eso ningún delincuente lo puede omitir. Cada uno de ellos deja su firma. Y eso es también tarea y trabajo que estamos realizando. Es decir, el viejo refrán que dice, dime cómo matas y te diré quién eres. Entonces eso también es una línea de investigación. Y en función de eso también se generan las hipótesis de ingreso y salida al lugar. Correcto. No sé si me entiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, ¿hay una línea investigativa mucho más concreta, Carlos, que respecto al fin de la semana pasada? Naturalmente, naturalmente, claro que sí. Naturalmente. Nosotros, a medida que vamos avanzando, tratamos de cubrir todas aquellas aristas en función de los datos que se van suministrando. Claro. Vamos chequeando todas aquellas coartadas y demás. Y, a su vez, también hay un sinnúmero de teléfonos celulares en los cuales también en eso no les obliga. Tengo que decir que toda la gente está prestando colaboración. No he tenido ningún tipo de oposición en cuanto al facilitamiento de soportes tecnológicos para que se hagan las pericias, de modo que también durante la semana, incluso la semana entrante, porque ya son varios soportes tecnológicos que tenemos que analizar, se están realizando todas esas pericias. Obviamente, a medida que avanza, siempre va a haber mucho más que eso. Indudablemente, amerita un análisis. El tema también es descifrarlo, ¿no es cierto? Porque yo estoy convencido de que está delante de mis ojos quién cometió el hecho. El tema es la habilidad y, en función también de todos esos datos, poder discernir y aportar evidencias que a mí me permitan ir a una audiencia y convencer a un juez de que tal persona es la que cometió el delito. Exactamente. Eso es el gran desafío que por ahí tenemos hoy. Ahora, concretamente, para la gente que no está en tema, ¿no hay detenidos si de pronto hay líneas investigativas que marcan un presunto sospechoso? Sí, por supuesto. No descartamos la participación de otras personas también, aparte de uno. En cubrimiento, hay varias situaciones que se pueden llegar a dar. Claro. Carlos, ayer por la mañana la teníamos al aire, a la hermana de Florencia hablando, contando sensaciones, el estado de la familia, detalló de alguna manera lo que se había hecho hasta el momento, y planteaba, Gaby, al aire la necesidad de que toda persona que todavía no se haya animado a aportar algún tipo de datos, que lo haga, así sea de manera anónima, a la comisaría, a la fiscalía o con la propia familia. ¿Qué efecto ha tenido en los últimos días esto de la solicitud de colaboración de la gente que pueda haber visto algo? Bastante positivo. Nosotros chequeamos todo. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Ayer me llaman también pidiéndome hablar que tenían algo importante. Cuando llamo por teléfono, era un periodista que quería hacerme una nota. Pero se chequea. Igual, a veces sí tenemos informaciones que pueden ser intrascendentes, bueno, se chequea. Para nosotros no hay ninguna pérdida de tiempo. Vuelvo a insistir, todo aquel que considere que tiene algo que informar o manifestar acerca de lo que puede haber visto o oído, bienvenido sea. Luego se chequeará que no se sientan mal en tanto y en cuanto esa información que haya unido o no haya tenido para nada. Pero para nosotros es útil. Y sí, se están dando muchísimos casos de personas que vienen y colaboran. Y eso es saludable. Es saludable más que nada porque uno ve el compromiso también de la sociedad y como yo también he escuchado, y es cierto y lo reconozco, hoy tenemos una persona o un asesino libre. Entonces también eso nosotros lo tenemos presente. Obviamente que nos preocupa y nos ocupa porque, espero que no, toco madera, pero no sabemos si esta persona puede volver a cometer un crimen de similares características nuevamente. El tema, por eso también eso lo aclaro. No es que nosotros nos tomamos nuestro tiempo, simplemente trabajamos. Lo que ocurre es que a veces lo rápido no necesariamente es eficaz y efectivo. De modo que, vuelvo a insistir, como dije anteriormente, a veces ocurre que cometemos errores y esos errores nos dan información y los resultados erróneos que pueden hacer que perdamos más tiempo después. ¿Los indicios dejan margen a una participación de una segunda persona, Carlos? Siempre, por supuesto, sí. No lo descartamos, sí. Claro. Pero por lo pronto, de acuerdo a los resultados de autopsia, de acuerdo a las evidencias en el lugar de hecho, daría la sensación, si me equivoco, corríjame, de que sería una sola persona la que habría cometido el hecho. Hasta el momento, sí. Sí. Hasta el momento, sí. Pero no descartamos otra hipótesis. Claro. Carlos, la última inquietud, agradeciéndole muchísimo que nos haya atendido, plantear esto a manera de resumen. Hoy se están siguiendo muchas pistas. Hoy todo lo que se pueda bosquejar a través de celulares, tanto de la víctima, de su ex pareja y algún otro celular que esté dando vuelta, más la notebook, en este caso de la víctima, más el aporte de aquellos a los que, no sé si se ha tomado declaración o se han mostrado como testigos, digo, más las filmaciones, todo es un conjunto de cosas, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre es que, vuelvo a insistir, todo eso tiene que estar sistematizado, porque es este tipo de investigación y ese fue el motivo por el cual yo decidí no hablar más con la prensa, porque estaba perdiendo el tiempo. Ya había informado y estaba repitiendo prácticamente lo mismo con todos los medios. Entonces, yo estaba perdiendo, me sentía que estaba perdiendo tiempo valioso cuando empezaba a llegar toda esa información y necesitamos sistematizarlo. Ustedes calculen la cantidad de información que está llegando, pero minuto a minuto, con declaraciones, con filmaciones, con personas que aportan datos y demás. Entonces, eso hay que sistematizarlo. ¿Cómo se sistematiza? Precisamente haciendo un trabajo coherente, serio, responsable, de modo tal de dar órdenes concretas y precisas que a nosotros esa información le podemos sacar jugo. Claro. ¿Hubo requisas en distintos domicilios? Sí, hubo requisas, pero con colaboración vuelvo a reiterar de todo aquello involucrado. La requisa no es lo mismo que un allanamiento, Cabo, ¿verdad? La requisa, nuestro código nos permite siempre el tema de la posibilidad de un acceso al domicilio cuando el propio titular o quien tiene derecho a repelerlo muestra interés. Si a mí me pasara y vienen a buscar algo, le digo, ¿para qué van a entrar con una orden de allanamiento? Si lo dejo entrar, no tengo ningún problema, vean todo. Pero, bueno, cuando hay algún tipo de negativa o cuando consideramos que a veces la situación amerita que vamos a tener una respuesta negativa o estamos por perder tiempo, sí se podría llegar a hacer algún tipo de allanamiento, que indudablemente es una herramienta que tengo a mi poder y lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Quiénes están colaborando con usted, Carlos? Porque, digo, ver tantas horas de filmación, indudablemente todo lleva su tiempo. Bueno, en principio, el apoyo indudable de lo que fue el personal de la Comisaría de San Jorge en un primer momento, criminalística, los médicos también de nuestra región, que sean el psicólogo también que ha tenido también una muy buena participación, Diego Páramo, lo que es la AIC o la anterior PDI de nuestra región, también en colaboración con lo que serían sus jefes de la localidad de Santa Fe. Tenemos también todo el apoyo de lo que es el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia de Género, también haciendo su trabajo. En cuanto a lo que es la parte de pericias, todo lo que es el análisis digital en Santa Fe y todos los equipos de laboratorio, tanto de Rosario como de Santa Fe, donde estamos trabajando también indistintamente. A su vez también la colaboración de todo lo que es la Fiscalía Regional y la Fiscalía General. Por otro lado, también tengo entendido que la Corte Suprema le ha dado órdenes a todos aquellos jueces que cuando el fiscal ordene algún tipo de medida tengan celeridad en la respuesta, a los cuales también tengo que agradecer al doctor Pablo Steiger, que me está cumpliendo una barbaridad en ese sentido, respondiendo todas las órdenes que le solicito. Perfecto. Carlos, es un desafío en lo particular, ¿no?, de poder llegar a buen término, digo, en cuanto a poder esclarecer el caso. Vamos a llegar a un buen término, ¿no?, en el que para menos lo... A la своим momento... Ok, ok. Ok... Ok... ¡Te reprovaré!